La tercera temporada de Red Zero ya ha sido confirmada, y saldrá en la temporada de verano de este año, o sea en octubre, revelándonos un video promocional que les estaré dejando el link en los comentarios para que lo vayan a ver, pues su primer episodio tendrá una duración de 90 minutos, siendo el contenido de 4 episodios, y tendrá un preestreno en los cines de Japón, el 30 de agosto, así que prácticamente veríamos una película de Red Zero, y estará apareciendo en pantalla la imagen promocional para esta tercera temporada. Así que todavía falta para poder ver la tercera temporada de Red Zero, pero ¿cuántos de ustedes ya están emocionados por ver la tercera temporada? Los estaré leyendo en los comentarios, que bueno ya tenía tiempo que no subió video de Red Zero. Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video y les haya servido la información, sobre que Red Zero revela que su primer episodio tendrá una duración de 90 minutos, pero bueno, nos vemos hasta el próximo, adiós.